Más de tiempo Me llevaron sentimiento Recordando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo que lo vivo aquí sufriendo Por lo que te alma, por lo que te alma, no te olvides Lodos a los cosquitos, a los altos aires, a los altos aires Son más altos aires de gritar Tú eres mi otro, yo sí, siendo tuyo Es mi tío, yo sí, me canto a mi pies de gritar Y ya, en el alma, canto orgullo Dime, en el índice de mi caridad Y ya, en el alma, canto orgullo Y ya, en el alma, canto orgullo Que me tienes, señor No más por esta viejula Porque no cambien esta vida Y ya, en el alma, canto orgullo Solo mi cariño no ha cambiado No más por esta viejula No más por esta viejula Pero me está mamá Y ya, en el alma, canto yarn día Solo mi cariño no ha cambiado Y ya, en el alma, canto orgullo Las bolsas de gritar Pero me póngano, canto orgullo Que meίν based on es moLED Gracias. Gracias. Gracias.